Se me nubla el pensamiento cada vez que yo te veo El reloj se me detiene como en cápsulas de tiempo Y me tiembla hasta las piernas cuando cauta en el boxeo No hacen falta tus palabras, yo te escucho todo el tiempo En la raya la cocina, en la ropa el tenedero En la cerca la vecina, oigo hablar hasta los perros Es que sin siga no puedo vivir, como te explico me muero por ti Me muero por ti, nunca la vuelvo a decir Que eres dueña de mis sueños, quiero ser contigo un cuento sin fin